Hoy Y es que tú Eres mi amiga incondicional Y yo la neta muy sentimental Tipo que estoy alucinando Disculpa mi sinceridad Pero es mejor hablar de frente La verdad Pero es que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Me estabas escuchando Siento que Igual te está pasando Sé que tu timidez Estaba deteniendo tu corazón Que ahora está latiendo Por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Y así suena Estampa de oro Disculpa mi sinceridad Pero es mejor hablar de frente La verdad Pero es que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Me estabas escuchando Siento que Igual te está pasando Sé que tu timidez Estaba deteniendo tu corazón Que ahora está latiendo Por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Y ya lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Me estabas escuchando Me estabas escuchando Siento que Igual te está pasando Me estoy enamorando Sé que tu timidez Sé que tu timidez Estaba deteniendo A tu corazón Y ahora está latiendo Por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Pero es que en realidad